Señores, Luis La Paz reportando nueva propiedad en venta. Aquí tenemos este hermoso apartamento en Almarrosa II, Santo Domingo Este. Miren su sala, qué bonita es, su área de balcón, qué amplio es, remodelado. Miren esa decoración, cómo la tienen. Los techos están en chirró, tanto en la sala como en el área del comedor. Miren qué espacioso es. Y aquí tenemos una cocina completamente abierta. Miren qué bonita es, de color blanco. Por ahí mismo, por la cocina, se accede al cuarto de servicio, con su baño, al área de lavado y a la escalera de emergencia. El inmueble posee tres habitaciones, dos baños completos, 129 metros cuadrados en total. Eso incluye un parqueo. El apartamento está de oportunidad, las condiciones, la ubicación está excelente. Miren los baños remodelados completamente. Por un módico precio de 5.900.000 pesos dominicanos. Señores, aprovechen esta oportunidad. Ya no se ven inmuebles en este precio. Hoy en día en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Gracias. Gracias.